El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante la noche y madrugada, la tormenta tropical Ivo continuará su desplazamiento al suroeste de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos interaccionan con una zona de baja presión sobre el noroeste de México. Situación que mantendrá el potencial de lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa, intensas en Baja California Sur y Sonora, así como puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado de 3 a 5 metros, en costas occidentales de Baja California Sur y oleaje de 1 a 3 metros, en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y el Mar de Cortés. Por otra parte, la onda tropical número 31 recorrerá el sur de Michoacán y en combinación con el canal de baja presión sobre el noroeste y centro del país, originarán lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Puebla, además de fuertes en Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¡Suscríbete al canal!